La decimocuarta legislatura del Congreso del Estado reafirmó su compromiso con los derechos humanos al firmar el convenio de colaboración en materia con la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, así como el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y los 10 municipios del Estado de Quindanarro. Con este convenio seguramente podríamos abonar para que esto se haga realidad, con cursos de capacitación, con eventos, con diplomados, con sumas de esfuerzos, con un trabajo conjunto, con una tarea de corresponsabilidad, como bien lo decía el Secretario del Gobierno y el Presidente Municipal de Otón Blanco. Un trabajo conjunto, corresponsable, en donde todos sumemos, en donde todos busquemos hacer nada más y nada menos la parte que nos corresponde. Y particularmente, quienes somos servidores públicos, siempre ser respetuosos del marco legal. Hacer nada más y nada menos lo que la ley expresamente establece. El diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quindanarro, expresó que con el convenio que ha firmado en representación de las diputadas y diputados, el Poder Legislativo de Quintana Roo reitera su compromiso de continuar legislando y generando circunstancias mejores para México y los quintanarroenses. Es un claro compromiso de la actual legislatura sumarnos a todas las acciones que beneficien el sano desarrollo de los derechos humanos. Debemos comenzar por aceptar la realidad para luego todos juntos, hacer lo posible para cambiarla. Todos los diputados de la XIV legislatura simbólicamente están firmando junto conmigo este día un convenio que no regresa nada de lo mucho que sufren quienes son víctimas de abuso, pero que sí fortalece las posibilidades inéditas para que las instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Congreso del Estado sigamos trabajando de manera conjunta para hacer que poco a poco la historia cambie de rumbo y se escriba para todos de manera igualitaria y digna. Además de la firma de este convenio, que también incluyó la participación de los municipios de Quintana Roo, Harley Sosa Guillén, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, presentó el Plan de Trabajo 2014-2018. Sosa Guillén hizo un reconocimiento a las diputadas y diputados de la XIV legislatura por las importantes reformas realizadas en materia de derechos humanos y por eso se han ganado el reconocimiento como la legislatura de los derechos humanos. Muchas gracias.